Música Es una manera de empezar la temporada excepcional en muchos sentidos con estas masterclases, capacitaciones de este grupo de músicos del Estable aquí empezando en esta escuela Buchmann Meta de aquí de Tel Aviv y continuando luego la próxima semana en París en la Ecole Normale de Musique así que bueno, hoy es el primer día que puedo ver el resultado de todo este trabajo que vienen realizando los músicos y la verdad que es fabuloso con la intensidad con la que se trabaja con la seriedad y bueno, lo que están aprovechando cada día que pasa aquí Yo conozco a la orquesta y la verdad que se los ve con una actitud bastante diferente, mucho más positiva tocando con una energía y con una calidad que bueno, que esperemos que mantengan y transmitan al resto de los músicos a la vuelta a Tucumán y bueno, preparando ya el concierto que dirigirá el maestro Joab Talmi y bueno, hoy es en su primera lectura con ellos bueno, hay un trabajo muy interesante, muy intenso que seguro que nos dará de resultado un súper concierto en París continuamos con capacitaciones en la Ecole Normale allí los músicos trabajarán con profesores solistas de diferentes orquestas de Francia entre ellos van a trabajar el repertorio orquestal, digamos, universal es decir, el repertorio que tienen que tener los músicos en su día a día y luego trabajarán también repertorios solistas es decir, cada músico podrá mostrar una pieza de concierto o sonata y trabajar individualmente con los profesores y culminará con dos conciertos que tenemos organizados en París uno organizado por la Embajada Argentina en uno de los conservatorios de París y un concierto en la ciudad de Cray organizado por la Fundación Esperanza que dirige Miguel Ángel Estrella y bueno, en esos conciertos voy a participar yo como director y haremos el mismo repertorio que ellos vienen trabajando toda esta semana aquí en Tel Aviv ¡Gracias! ¡Gracias!